Día número 3 y Carla está así Buenos días ¿Qué es Dí? ¿Qué se pita? La chica ayuda el puke ¡Ay! ¡Me amas! Finalmente arrancamos el día 3 y ahí con nosotros, para compartir la palabra, está... Mate y Fernando Ah, pero aquí se va a hacer ¿Cuándo adoramos a Dios? Se supone que deberíamos adorar por el tiempo Oh, ya no adelantaron Bien, normalmente cuando decimos adoración, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cantar ¿Por qué creen que tenemos que adorar a Dios? Hay una parte en la vida que dice que Dios creó a su pueblo, nos creó, para que, por amor Y por amor nos creó, y como que, nos creó para que lo adoremos a Él Señor, te amamos, te bendecimos y gracias por este día y, nada, movete con vos Esto pasa cuando están las duchas abiertas para anotarse Es Nahuel, Nahuel es el vocalista de J.B. Worship, para los que no lo conocen por Nahuel Con un fuerte aplauso ¡Gracias! 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 Es como que siempre que vienes saluda al que nos presentó Vamos a escuchar el corazón Algo en el oído que no se supone que no es mucho nadie, hay que decir que usted Soy Nahuel Hace más de 10 años que estive acá con Jesus Barrio, la Iglesia de la Cruz con Ale Gómez De hecho, cuando yo entré a la Iglesia, Nacho era así Nico era así Y Cardenas La palabra salvación, en Nuevo Testamento es una palabra que se llama Soso Que en el griego significa tanto salvar, como sanar, como liberar La palabra Ya terminó el taller de Nahuel y ahora están los chicos por tener el taller con Matías Fernández Bueno, ¿qué les vas a dar a los chicos? Hoy vamos a dar un poco de Hip Hop Foundation, paso básico al Hip Hop Me encanta Vamos a aprender 15 pasos Llegamos más de tiempo Y vamos intentando variarlos un poco, ¿sí? Voy a reparte Bien Vamos a seguir girando ahora No, buena No, buena No, buena Cienciosa Música ¿Cómo se llama? El paso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el paso? Muy bien ¡Claude! ¡Bien! 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 ¿Qué comemos? Hoy comemos Tortilla de papa Y después su dios como lo dicen ¿Quién dice? Hasta el infinito Y... ¡Dale! Pará, capaz no lo saben ¡Superman! 10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 2... 1... Mamani Ya terminó la mini merienda y nos vamos a La Cruz Nos vamos a ir a la Cruz a tener la reunión Que tienen ellos todos los amigos Y nos vamos a tener color All around All this new ¡Hola! ¡Aplausos! 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 Adepas ¡Aplausos! 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 ¡Bienvenido! ¡Aplausos! ¡Fuerte! ¡Aplausos! No están todos en la escuela de Susan Right Bay Están entrenándose van a salir todo como Rambo así, con todo así para pelear contra el enemigo, ¿no? Bueno, hay de Misiones, de Santiago del Estero, de Entre Ríos, de Gualeguay y de Chajarín, de Tandil, de Rosario, de Chipoleti, de Paraguay y hoy viene de Uruguay también. Le damos un aplauso. Bueno, bienvenido, chicos. Miren, los recientes tienen entre, ¿qué edad? Más o menos, 13 y 38, a full, estamos a full, ok. Pero, ¿saben qué? Cuando uno decide, cuando uno decide seguir al Señor, cuando uno decide y toma unos días para decir, yo te muero estos seis días para conocer lo que Dios tiene para mi vida, lo que Dios quiere, me quiero perfeccionar, quiero que Dios haga algo, eso va a marcar el resto de sus vidas. Lo que están haciendo marca el resto de sus vidas para siempre, ¿amén? Yo los felicito por salir de su lugar de comodidad, los felicito por salir del lugar donde vienen, algunos venimos que todos los inviaron, y los inviaron también, podemos tener escuelas, en la cual, chicos, como ellos, tengan la oportunidad de conocer todos los desastres que hacemos en Jesus Warriors, contagiarse de esas locuras, y llevar a Jesús fuera de los términos, ¿amén? Y yo quiero ser un profeta, un profeta de Dios para una generación, que decida seguir a Dios. Decido seguirte, Padre. Le mando un aplauso a Jesús. Nos vemos, familia, Dios te bendiga. Bueno, ya terminó el punto, ahora tenemos que volver a generar paz, tomarnos el 21 o el 28, a la escuela. ¿Por qué estás levantando la mano? ¿Qué quieren recibir más todavía? Ahí me dijeron que soy violeta, pero sí tipo café con leche. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a teletransportar a la escuela, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y así tan rápido como llegamos, así tan rápido tenemos un taller, con Nacho y Natula. Organización y planificación de eventos. Pero les quiero presentar quién es Natula. Natula hace ya... ¿Desde el primer evento ya trabajó? Sí. Ah, le poníamos a seguir. ¿Quién es Natula? Natula. Un especifico. Bueno, Natula trabaja en Chisholm Warrior hace 15 años. ¿De qué empezamos? Y Natula trabaja en todo lo que es la coordinación del evento. Toda la puesta en escena, entre comillas, de ese día, del escenario de los artistas, del minuto a minuto y todo eso, eso es lo que nos lleva adelante. Es lo que nos lleva adelante. Es lo que nos lleva el evento hacia donde nosotros queremos que vayan, que dejen el mensaje que queremos que dejen. Los dejo con Natula y Natula un aplauso. ¡Vamos! Unas preguntas, a ver quién nos ve, a ver quién salió. ¿Cómo se llama la jugada de billar en que una bola pega a otra... a otras dos? ¿Cómo se llama? ¿Me lo ponen? Sí. ¿Quién es? ¿Quién respondió? ¿Muy bien? Sí. ¡Ah! 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 ¿Qué significa FM cuando decimos una radio? ¡Ah! 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 ¿Cuál es la marca de los Algos Dorados? ¡Ah! 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 ¿Cuál es el lugar más Mendoza y Limpio de la Tierra? ¡Ah! ¡Ah! Está en el sur de Argentina. ¡Ah! 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 Bueno, yo arranqué en el 2002, cuando fue el primer evento en el Parque de la Ciudad. Primavera Cero fue un evento que hicimos en los bosques de Palermo. Un show gratuito para ir en contra del alcohol, del descontrol, de las drogas, un montón de cosas. Después de 12 años volvimos al parque en el que hacíamos el 1212, donde empezó toda la locura. No creo que haya sido una cuestión de suerte. A consecuencia de este evento, lo contactaron a él y dijeron, queremos esto en Tecnópolis. Me fue muy difícil manejar, valorar mi tarea. Mi tarea era una tarea invisible. No tenía resultados concretos. Los chicos bailaban y tenía eslamborio. Mi hermano hacía la escenografía y todos, ¡ah! ¡Qué genial la escenografía! Todos tenían de alguna manera un resultado en concreto, yo nada. Hasta que un día yo sé que Dios me habló y me dijo, mirá, toda la gente que está acá, en gran parte gracias a tu trabajo. Hay tres preguntas que tenés que tener claras. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y para quién? Si tenés claras esas y esas tres preguntas están alineadas a la motivación de algo que Dios soñó para la iglesia y el lugar donde vos estás, va a funcionar. Esto funcionó porque Ale tenía claro para qué, por qué y para quién. Si contestás esas preguntas y te das cuenta que están desarmadas de cualquier objetivo egoísta y que Dios te acompañe a tu motivación, estás en el lugar que te ponga todo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué no te mandaste el cine? ¡Aplausos! ¡El castigo! Se terminó el taller de Natu, con haciendo las remeras. ¡Genial! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ah, qué lindo! Quiero ver lo, quiero mostrarles lo que nos vio Natula. ¡Te agradeciente! ¡Hola, muchachos lindas! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Chicos, nada, termino el día 3 Así que nada, nos vemos mañana, en el día 4 Para los entonces, luces, fuera